¡Vámonos para Acapulco! La playa más preferida, apetear a María, aquí cumplió un año más de vida. ¡Vámonos para Acapulco! La playa más preferida, apetear a María, aquí cumplió un año más de vida. El año que viene vuelvo a Acapulco, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo. Y Dios me deja conmigo, el año que viene vuelvo a Acapulco, el año que viene vuelvo. Y el año que viene vuelvo, si Dios me deja conmigo, quiero amanecer con la mano en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer escaleta tomando, quiero amanecer en roqueta nadando, quiero amanecer con María pachanqueando, quiero amanecer este ritmo botando. El año que viene vuelvo a Acapulco, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, si Dios me deja conmigo, el año que viene vuelvo a Acapulco, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, si Dios me deja conmigo, quiero amanecer con la mano en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer en caleta tomando, quiero amanecer en roqueta nadando, quiero amanecer con María pachanqueando, quiero amanecer este ritmo botando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!